Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer, y eh, y contigo me siento bien, y eh Y nadie nunca lo va a saber, que tu eres mi mujer Y nadie justo nos quiere ver pero nos vamos a escoger